¡Hola! Lo que estás a punto de ver es un stream resubido de mi canal de Twitch, en donde todos los días reaccionamos a Naruto. Luego de que finalice cada stream, las reacciones se subirán a este canal, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita. También las reacciones sin censura y con audio original se subirán a mi Patreon. Cabe recalcar que Patreon es una plataforma paga, por lo cual las reacciones se subirán primero a Patreon y luego a YouTube. Todo lo recabado económicamente será para mejorar la calidad de contenido para ustedes. Sin más que decir, los dejo con el video. ¡Susuke! ¡Susuke! No, 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 no. No, 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 no. No vale así. Tenía que haber puesto la mano a los punzados. El llamado tiene todo y como. Capítulo 50. Uy, esa habitación no tiene cama. Creo que donde estoy. Uy. Están re cansados. No da mal. Están re cansados. Está rendido, amigo. ¿Naruto-kun? Están re cansados. 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 No sé. Están re cansados. Están re cansados. Están re cansados. Están re cansados. Gracias. 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 No recuerdo con el hermano. Lo iba a dibujar. Que bonito Mi vida como sonríe Mi vida como sonríe Mi vida como sonríe Ah Terminou o livro Que cabina aí? Olho chumado Sim Você vai para o outro lado Quando mora o chumado? Necesito que mora Por favor Vamos Naruto Seja 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 Oh Buena decisión Oh, ¿otra vez pelearán? ¡Vamos! ¡Pespite a ti y te traiga a Susuke! ¡No está aquí! ¡Narucd-Narucd-Narucd-Narucd! ¡Narucd-Narucd-Narucd-Narucd-Narucd! Se dio cuenta Es que no debe tener mucho chakra con lo que paso del zorro Saca serpiente de cualquier lado No se le dio No se le dio No se le dio Ay, oh Ay, Naruto ¿Qué es lo que te haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Susuke! ¡No te voy a dejar lo que tiene! Por pero antes eso igual nos lo ayudamos a Susuke... ¿Por qué no me disminuyó el espelho? Si me disminuyó el espelho. Si te sollo para mí, te gustaría mirar a los dos envllos de fotos deいます. ¿From? Ahora mismo y de ahí, también. ¡No me saides de todo es que vale la pena que no era. ¿En qué crees que es una película? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Para qué? Por 20 vivos. ¡Tanto misterio! ¿Naruto? ¿Viste hasta ahora? ¿Nara? ¿Hay Kakashi? No, no es Kakashi. ¡Fuera! 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 ¿Ojo? ¿Esto es mi caja? ¡Sí! ¡Un reemplazo! ¡Tienes un reemplazo! ¿Qué pasa? ¿Que pasa con Naruto y mi colegio? ¿Qué pasa? ¡En serio! ... ... ¡Ah! ¡Qué wey naooo! ¡Fuera! ¡Susuke! Yo creo que lo sé. Sí. Lo sé. Por eso he terminado. ¡Míralo! Todo traidor. La gente conmigo. ¡Míralo! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué se está mal? ¡No me importa! ¡Lo malo! ¿Traumatizado? ¿Esa palabra existe? Traumado Betznofnagariyaj. Típico amigo que se van a reencontrar. No se van a reencontrar. ¿Qué pasa? No puedo aceptarlo. Chon, chon, se quedaron todos traumatizados con el... ...el sacco del sacco. Puede ser malo, Sasuke, pero tener vínculos buenos. Esa parte de Oriol. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está derrotado Lo queremos al side Voy a collar 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 Voy a collar